En una reunión que terminó en la madrugada, se determinó que ya no se va a realizar la fiesta de Villa Victoria, luego de tanta tensión que hubo entre los lanzarines y también los vecinos. Hoy quiero saludar a Arturo Porfirio Ticona. Él es familiar de dos personas que perdieron la vida en este accidente en Villa Victoria. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Su hija también se salvó la vida. ¿Usted estaba cerca del lugar cuando ocurrió este hecho? Sí, gracias. Muy buenos días por habernos invitado. Yo, evidentemente, quiero relatar algunas cosas cronológicamente de que este accidente ha ocurrido el miércoles en la noche. Evidentemente, nosotros nos hemos anoticiado porque en el lugar estaba presente mi hija Jenny. Estaba recogiéndole a su hermana y mi cuñado fallecido, Alejandro Mancilla, que es fundador de la Fraternidad Caporales Brillantes La Paz, estaba ensayando con su fraternidad en el lugar. Estaban reunidos en el lugar seguramente tratando algunas cosas importantes para la entrada. Pero en ese instante, ese vehículo, el micro, ha bajado velozmente, de acuerdo a la información que dice mi hija, ha cruzado al frente y directamente al lugar. Pese a que había un ruido de lo que estaba bajando, que los jóvenes no se han ubicado, no se han dado cuenta. Estaban reunidos alrededor de nueve personas que dos salvaron. Te vieron en el lugar y saltaron y se salvaron. Una vez recibido la noticia de que ha habido el accidente en el lugar, yo fui. Inmediatamente salí de mi casa porque yo vivo en la Zorata, Paucarpata y también soy vecino de Villa Victoria. Vivo en la cuadra del lugar. Sí, en Villa Victoria. Soy vecino también del lugar. Llegué, cuando estaba llegando a la altura del colegio Franza Tamayo, vi que llegaron las ambulancias del hospital Juan XXIII. No, me tomé contacto con mi hija en ese momento, me dice, tío, no parece, tío, Alejandro, no parece. Entonces entré bajo el micro a buscar a mi cuñado, pero era pues catastrófico entrar y ver que las personas estaban muriendo. Lo único que pude hacer es algunos heridos, jalarles, ayudarles. Lo peor de uno de esos de un joven que es ahijado de mi cuñado tenía los muñones, el piezo de los muñones en el cuello. Había una chica que gritaba, el cuello estaba ahí, no entendía y los mirones, algunos mirones se dedicaban a alzar las monedas que había ahí. Yo pedía auxilio ahí de mí, gracias a los vecinos del lugar, pudimos hacer algo. Sacamos a los heridos, la ambulancia y eso, pedir a los hospitales, por favor, equipen las ambulancias. Sin primeros auxilios, las ambulancias, personal conductor y otra persona. No pudimos ayudar a salvar a las personas porque era que necesitábamos primeros auxilios, camillas. No pudimos, pero sí a mi cuñado, cuando yo entré a buscarla las tres veces, fui a buscarlo por el lugar gritando para poderlo encontrar. Pero ha sido en vano porque en las ambulancias una camioneta lo habían llevado a él y a Alma, morgue. Señor Arturo, los sentidos pésames por su pérdida. Pero no solamente fue Alejandro Mancilla, también fue Elizabeth Chipana de Mancilla, que fue la mujer que decidió, estaba con su hijo en los brazos. Lo lanza a un lado y ella pierde la vida. Sí, la nuera de mi cuñado fallecido, Alejandro Mancilla, Elizabeth Chipana de Mancilla, que es la nuera menor, ella estaba en el lugar, salva de, ha sido atropellado. Su bebé de un año ha sido botado aproximadamente a media cuadra al frente, donde pasó, donde descansó el micro, ¿no? Y eso llegó la ambulancia, ahí lo han puesto, lo han llevado ya mal herida, ella también ha fallecido en el hospital Juan 23, ayer en la mañana, a las 10 de la mañana, ya nos llamaron que había fallecido. Ha sido un caos, ¿no? Un caos, yo creo que todas las familias de las siete personas fallecidas estamos un poquito hasta el día con un shock, no sabemos si realmente han fallecido. Especialmente mi familia, ¿no? Porque Alejandro Mancilla es fundador de los caporales, en gran poder participamos, pero como somos querendones de cultivar nuestra cultura, participan de nuestras frases del gran poder en la Villa Victoria. Ahora, lo único que yo quiero es de que haya justicia. Quiero llegar al tema de eso, mediante las noticias nos hemos enterado, porque la verdad es que no hemos tomado contacto y no sabemos nada, Fabi. Señor Arturo, sobre eso, dice que quiere justicia, ¿qué se sabe del chofer involucrado? Mire, nosotros como familiares, lo que estamos más preocupados, y todas las familias debemos estar en este sentido, de darles una cristina a su sepultura, ver. Pero es tan lamentable, no sabemos hasta ahora mediante las noticias, estamos anoticiándonos de que está prófugo, no sabemos si realmente está acá, pero yo creo que el señor Jesús del Gran Poder es poderoso, este señor seguramente en estos días va a ser capturado. Lo único que yo voy a pedir a nuestro comandante general de la policía, al señor director nacional de tránsito, pongan esfuerzo para poder capturarlo a este mal conductor, porque no sabemos por qué, si es una falla mecánica, no sabemos por qué, no sabemos cuál es el fondo del problema. ¿Alguien lo vio salir del micro? Porque su hija estaba en el lugar. De acuerdo a la información, nosotros también hemos averiguado, ha salido por la puerta trasera rompiendo el vidrio, porque hay una puerta en la puerta trasera, por ahí ha salido el conductor, pero no sabemos. ¿Y no se detuvo para nada? A ver, ¿qué pasó? En el momento, como le digo, ha golpeado, ha descansado contra la pared. En ese momento había, gracias a Dios, es el grupo, que en este lado había más gente, podía limpiar el sur, pero ha descansado ahí. Lo único que la gente ha hecho es, algunos vecinos o folcloristas han tratado de ayudar a sacar a las personas, ¿no? Entonces, el tema ha sido eso. Nadie se ha preocupado en el momento del conductor, porque este tal vez, ¿no?, ha salido por atrás rompiendo el vidrio y ha dado salado, porque en ese momento toda la gente seguramente han quedado choqueadas porque el golpe ha sido terrible. Señor Arturo, están velando a Alejandro, a Elizabeth, ¿dónde lo están haciendo? Sí, lo estamos velando nosotros. Hoy vamos a hacer su entierro a las 2 de la tarde, va a ser la misa del cuerpo presente. Estamos velándole aquí en la avenida Collazillo, en Chela José María, sí, en el salón velatorio Las Dos Torres. Y también quiero aprovechar este medio, quiero agradecer profundamente a la Junta de Vecinos, a nuestra presidenta de Villa Victoria, de que haya tomado esta decisión. Nosotros no queremos interferir, lo único que pedimos es que haya justicia, sea cautivar el conductor. Y también quiero agradecer también a la presidenta de la Asociación de Conjuntos, porque es el gran poder, y a los 74 fraternidades del gran poder. Ayer estuvieron acompañándonos incondicionalmente a nuestra familia desde el momento que sacamos a nuestros fallecidos de la morgue. Y también quiero dar un sentido, pésame a nuestros fraternos de los caporales villantes, que la familia quede tranquila y feliz. Sé que va a haber justicia y tenemos que unirnos para poder ayudar en la recaptura de este señor. Señor Arturo Ticona, gracias por acompañarnos y nuevamente los pésame a su familia por las pérdidas. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias. Quiero aprovechar también para decir, ¿no?, a los señores de tránsito, discúlpeme señores de tránsito, con el mayor respeto, especialmente al comandante de tránsito. Sí, la medalla de nuestro señor presidente han encontrado en 12 horas, ¿por qué no a un conductor irresponsable puedan encontrarlo? Para que ellos mismos den justicia. Quiero pedir, por favor, pongan un poquito de empeño para la recaptura. Y muchas gracias, quiero dar mis pésames a las seis fraternidades, a las seis personas, a sus familiares, mis sentidos. Pésame que el Trata Gran Poder nos va a ayudar a que se capturen. Muchas gracias, señora periodista. A usted, buenos días. Tenemos más para usted. Resumen de noticias. Gracias.